Id preparando el café, la leche o el té, porque este dulce típico cántabro es un acompañamiento perfecto, fácil y rápido de hacer. Tiene una forma, textura y sabor inconfundibles. Sobaos pasiegos. Agregamos en el bol 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. A continuación agregamos 250 gramos de azúcar. Batimos a velocidad media alta, para que la propia varilla expulse la mantequilla y la vaya batiendo con el azúcar. Cuando la mantequilla esté blanqueada incorporamos sin dejar de batir un huevo, dos y tres. Batimos hasta que estén totalmente integrados. Vamos a agregar 250 gramos de harina de trigo, que vamos a tamizar junto con 15 gramos de levadura química y una pizca de sal. Y batimos. Agregamos la ralladura de medio limón. Bajamos la masa de las paredes del bol. No penséis que nos va a quedar una mezcla líquida, más bien tipo mazacote. Y batimos durante un minuto para que se mezcle bien la ralladura. Con estas cantidades salen 12 sobaos. Y ahora aprenderemos a hacer los moldes. Cortamos 12 trozos de papel vegetal de 14 cm de largo por 12 cm de ancho. Doblamos la parte más larga por la mitad, para simplemente marcarla. Ahora doblamos cada parte hasta el centro donde hemos marcado. Retrocedemos cada lado hacia el extremo y doblamos bien. Y ahora doblamos los otros dos extremos más o menos con el mismo grosor. Y ahora deshacemos todo lo hecho. Justo por aquí doblamos triangularmente. Doblamos el triángulo resultante hacia atrás y bajamos la pestaña. En fin, que como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Explicado puede parecer complicado, pero viéndolo es muy muy fácil. Ya tenemos nuestro molde de sobaos perfecto. Ahora hacer 11 más. Colocamos sobre una bandeja de horno. Rellenamos los moldes. Vais a tener que calcular la cantidad, puesto que al ser la masa este mazacote, es imposible saber si llenamos el molde o medio llenamos. Simplemente saber que salen 12 sobaos. Intentamos colocar la masa más o menos centrada en el molde. Y al horno, precalentado, a 180 grados centígrados, opción, arriba-abajo durante 25 minutos. Esto ya empieza a tener muy buena pinta. 5 minutos y los pasamos a una rejilla para que se acaben de enfriar. Vamos a probarlos a ver qué tal. La pinta no puede ser más buena. Estos pastelitos se caracterizan por su intenso sabor a mantequilla. Así que entenderéis que es muy importante utilizar una buena mantequilla. Aquí no nos vale cualquier marca. Hasta la próxima receta. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.